A todas las autoridades y a todo el staff de organización Ok Está con nosotros Lino Díaz La tarima es suya Lino Lino Music Lino Music Pero cambia con el tiempo Depende como tú te haces el momento Así que te recuerdo Y tengo miedo Acostumbrarme a estar sin ti Tengo miedo A descubrir que no eras pa' mí Que no eras tú ese camino Que imaginaba en mi destino Hoy tengo miedo a darme cuenta Que eres imposible de olvidar Oye Te tengo miedo a la costumbre A que tu luz no alumbre Tengo miedo a vivir encerrado en incertidumbre Y no sé si me quiere O si en realidad me ama Tengo miedo que se nos acabe el placer en la cama Hoy le tengo pavor a la rutina A que al besarnos no sienta la adrenalina Y que sentía antes Quiero que este amor sea constante No quiero convertirme de tu vida a lo restante Y cuando estás ahí en la cama o acostada Aún vente a mi lado te siento aleada No apagues esa chispa que en tu corazón Porque de eso es que depende nuestro amor Y pase lo que pase Suceda lo que suceda Te amo tanto mami que no me imagino estar sin ti Tengo miedo a acostumbrarme estar sin ti Mami tengo miedo a descubrir que no era pa' mi Que no era tú ese camino Que no era tú ese camino Que imaginaba mi destino O tengo miedo a darme cuenta Que eres imposible de olvidar Tengo miedo A acostumbrarme estar sin ti Mami tengo miedo A descubrir que no era pa' mi Que no era tú ese camino Que imaginaba mi destino O tengo miedo a darme cuenta Que eres imposible de olvidar No, no, no El amor se alimenta de sentimientos Y el mismo va cambiando con el tiempo Depende como tú trates el momento Así que te recuerdo Yeah Lino Music Muchas gracias Lino Music 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 Gracias.